los que más peleaban de andave vaya pase por favor número 6 imagínense que por ejemplo el sapo se quedó con la casey y le hice con la norma que tal viene el chele me lleva la casey queda pasmado aquel como tonto queda y ahí no tiene opción porque la bichata tiene que venirse aunque no quiera pues sí pues sí cabal vaya y por ejemplo el chelito dijo yo te cambiaría también tiene la angie que la puede agarrar y y también está la catherine la casey la jennifer la norma la nayeli o sea posa un gran amigazo la nayel últimamente imagínate que se coordinan ustedes no le gustó ponerle la cara que hizo vaya vamos a ver chele la decisión es tuya acordate que el colegio que vos sos el hombre de la casa y también acordate que esta decisión te puede ayudar para que la angie no te mate después de ese rincón que ha agarrado con la catering es peligroso que esta dicha te corte el chipilín con una tijera así me hace la ciencia no vale la verdad hija imagínate hacerte una cargada o una la angie este hombre sale a todo porque ya probó a correr que viene la ronda la cuarta la tercera la cuarta la final como el hombre con una cargada con vos va a tener fuerza ya no vale cambiar ya no se puede vaya este chele dale va a cambiar ok está bien está bien no es que esto se trata de ganar no de amor ni corazón ni nada no se está contenta la desgraciada aunque no crea que sienta que no vale que siente que ponga la cara como ni modo y él le quedó viendo a julio como que dice habíamos jurado que íbamos a llegar al final pero está bien por lo menos demostrar que no son como como el sapo y la catalella que no son normales vos te fuiste por por llegar la final no te fuiste por el amor vos te fuiste porque ella no ayudará a llegar al final por favor usted pase con julio por ahorita por ahorita vaya ahora que pase por favor el número 4 bueno 5 6 5 por favor esta intención es muy importante para gordomelos gordomelos si quiere irse temprano siga con el mar y si quiere seguir compitiendo elija una bicha que le ayuda a llegar al final ya y estoy aquí por ella porque ellos quieran vaya a ver por qué vaya pase por favor el número 4 es tu oportunidad voy a estar diciendo que estás con la catalela porque sin modo de religión te jodió y estuviste así de quedar por ella y acordarte te ibas a quedar por ella porque vos te calificar bien sólo zapatos mal pero todos criticaban los movimientos de la catalela voy en esta noche vi unos movimientos de esa chica y va a cambiar va a cambiar va a cambiar está dispuesto y me llevo a esa chica la chica julio buena lección es que esta es el inteligente aunque no se sabe todavía porque esto todavía le han rompido el corazón a la pura catalela así es la vida que cambiaron camila vaya con su pareja así todavía julio todavía puede cambiar esta dicha va en lugar de si quédese conmigo hagan lo mismo pero si quedaría con él siempre si acaso se lo puede que Dios lo castigue que Julio lo castigue castíguelo catalela 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 tiene razón ahora él lo puede joder ella ellos dos lo pueden joder a la chuga porque si es julio no ha elegido agarra la dicha entonces hacen cambios a través de pareja no va a acabar todo no va a acabar todo no va a acabar no va a acabar no va a acabar no va a acabar y mi la vez o la dejan con otro más fregados pues si pero ah pase por favor el número 3 4 4 4 por favor 4 por favor ok número 3 número 3 número 3 número 3 la decisión es de Julio déjelo el diablo diablo yo te voy a decir una cosa si querés llegar a la final yo he visto buenos prospectos como son la Angie definitivamente la la vaquerita definitivamente la que tiene como pareja no está mal pero no sabemos cómo va a funcionar en otros ritmos la norma también te puede servir a vos porque no pesa mucho se coordina le entra todo pero estas dos bichas la Angie y la vaquerita andan con toda la energía y así como la norma te puede ayudar en todo y entrar en lo que sea estas dos bichas te aseguro que también entran a todos por el momento por el momento me ha sorprendido la vaquerita me ha sorprendido bastante no sabía cómo se desenvolvía en estos eventos también con la pareja que yo ando con la pareja que me tocó también se destacó se destacó se destacó en lo que en lo que los tocó también la Angie es de admirar a esa chica no no se miraba desde mucho antes así como anda y eso también es de admirar también y de tomar en cuenta y es de aprovechar en este momento sí, sí, sí porque es que ella venía desde que comenzó dijo yo voy a la final yo voy por la final y también le estaría haciendo un favor porque la está salvando del chele porque la verdad que el chele la puede arruinar los sueños y también está la Casey también ha sorprendido ha sorprendido bastante bastante, bastante y la verdad es que a mí lo que me gusta en este evento es ir avanzando porque a mí me gusta la competitividad la competitividad entonces también también la Nayeli a pesar de que anda a su pie molesto pero le puso ganas y es de admirar también también la Normita bueno entonces mi mamá también mi mamá también nunca había bailado esa puta yo pensé que no me había visto la chica del golpe mi mamá nunca había bailado puta y también se destacó pero fue por la rivalidad que le tocó por eso que se puso la fila se puso bueno la cataleya que no es normal pero pero aquí está le he hecho un gato de estar ahí y pues también a los demás para que no pudieran estar en resumida cuenta usted ha venido a ganar por lo cual cambia o no cambia en este caso si voy a cambiar ok ok ahora la pregunta es ¿por quién cambia? música por favor DJ de suspenso es usted es usted la que voy a elegir por un solo motivo usted Andy Andy ok tiene ajá y ahora toca Chele el ex amor ex amor de Chele pero no cante victoria diablito porque hay todavía dos que no han pasado y ellos se la pueden todavía quitar la lucha pase por favor el número dos ay yo que sé un milagro ok Julio 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 vaya Julio vos tenés a la que te despreció pero como esto se trata de llegar a la final poder quedarte con la con la con la con la con la que ella y te jodés a la a Chuga porque le pasaría la catalilla directamente a él pero también puedes agarrar por ejemplo a la 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 que también ha hecho se ha destacado bien también a la sobrina tuya que ya también ya la viste también a la norma que la norma pues siempre te ha gustado y siempre se ha llevado bien por ahí también a la a la a la la pareja de gordito así como jordomel y la y mari sería una doble competición y puedes también elegir a la que dijo y habían prometido que no se iban a separar porque la mirada de la angie dijo todo que ustedes a pesar de la rivalidad digo de las diferencias ustedes ya eran una pareja se habían entendido habían hecho un buen papel dejaron arrastrado a la otra pareja y el desempeño fue fenomenal y yo sé que si ella si vos te la llevás a ella ella por llegar a la final le va a echar ganas y eso quiere decir que al final la catalella pasaría con el diablo la carita que tiene se te borró la sonrisa música por favor dj no 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 espérenme vamos a regresar en otro video porque esto está tocado